Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a México este lunes que sea serio en el manejo de la pandemia, debido al incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas. La OMC y la ONU piden seriedad a México en el manejo de la pandemia, y López Obrador las considera un obstáculo para su proyecto. La reapertura ciega sin tener en cuenta los datos podría llevar a situaciones que nadie quiere, sostuvo el director ejecutivo de la OMC para emergencias sanitarias, Mike Ryan. La respuesta absurda y retadora de Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar, y dijo que no se va a imponer el uso de mascarillas ni cubrebocas, porque según López, lo más importante es la libertad de las personas para decidir y no la salud. Claro, él por supuesto no usa el cubrebocas y él pone el mal ejemplo. Y por supuesto el doctor muerte Hugo López-Gatell insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. México sigue gravemente afectado por el COVID-19. A todos los líderes del mundo les diríamos que es muy importante que sean un modelo en el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara y los presidentes deben dar el ejemplo. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las autoridades, hay una gran confusión. La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en muy mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperemos que todos los líderes den el ejemplo, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud. Vienen fechas difíciles, el 12 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, etc. Con el pésimo manejo de la pandemia por parte de la Cuarta, México se va a salir de control. Por favor, no vayan a peregrinaciones, no hagan fiestas ni reuniones. Los mexicanos estamos solos en esto. No contamos con el apoyo del gobierno. Quédense en casa, cuídense, usen cubrebocas, gel, mascarillas. Por favor, quédense en casa. Muchas gracias y miren sus comentarios. Mi correo es atención directa, arroba fadodavid.com, twitter fadodavid, mi página www.fadodavid.com y mi canal de YouTube fadodavid. Hasta luego.